El presidente Alejandro Yamatey participó en la inauguración del nuevo Centro de Cooperación Agrícola, el cual cuenta con el apoyo de la República de Corea y está ubicado en el Ministerio de Agricultura. El mandatario indicó que el Centro de Cooperación permitirá fortalecer la producción nacional mediante el apoyo en materia de ciencia y tecnología en las áreas agrícolas y ganaderas. Este centro va a ser un centro de investigación, un centro para que podamos aumentar la productividad, mejorar la tecnología con la que actualmente se trabajan nuestros cultivos, poder ser un centro de investigación en donde podamos erradicar enfermedades y controles fitosanitarios en nuestros productos de manera tal que podamos tener mejor calidad. Es un proyecto que está contemplado en esta primera fase de cinco años y con una extensión de diez años más, en lo cual nosotros creemos que se va a revolucionar totalmente la forma en la que cultivamos, tal y como lo hizo Corea. Y Corea es un país con el que tenemos sesenta años de tener una relación diplomática muy fuerte y ellos lograron transformar Corea. La agricultura en Corea hace sesenta años era muy parecida a Guatemala. La gente vivía del campo apenas logrando hacer sus alimentos para mantenerse y hoy Corea es un gran exportador, pero además produce los alimentos suficientes para mantener a una población tres veces mayor que Guatemala en un territorio más pequeño que Guatemala. Ellos con todo el gusto del mundo nos están ayudando. En este centro se impulsarán investigaciones y publicaciones tecnológicas con la participación de expertos de la República de Corea. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.